que tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes hago este pequeño vídeo para agradecerle por apoyarme por apoyar al canal de sequifan 21 gracias a ustedes esto se ha hecho posible amigo vamos creciendo vamos para adelante siempre que bueno que les está gustando el contenido que estoy haciendo seguiré trabajando muy duro seguir echándole muchas ganas para seguir subiendo está la plataforma más contenido ya sea vídeos música mezclada pero seguiremos trabajando para ustedes amigos muchas gracias se lo agradezco con todo mi corazón sinceramente no tengo palabra de agradecimiento hacia ustedes solo les digo que muchísimas gracias muchas gracias por darle like al vídeo muchas gracias por ver el contenido muchas gracias por suscribirse muchas gracias por apoyarme a mí muchas gracias por apoyar al canal de sequifan 21 se lo agradezco con todo mi corazón estamos para servirles recuerden que estoy para ustedes yo con mucho gusto mezclaré la música que ustedes quieran mándenme mensajes si les gusta algún tipo de género yo con gusto lo subiré a la plataforma lo haré no les digo si luego luego cuando pero lo si lo haré amigo entonces se lo agradezco con todo mi corazón recuerden que yo soy su amigo sequifan 21 gracias a dios gracias a dios y a ustedes el canal ya superó los mil suscriptores y cada vez vamos y vamos y vamos para arriba gracias se lo agradezco a todos ustedes le mando un fuerte saludo un fuerte abrazo a mi primer suscriptor que estuvo igual que al que el último que haya estado hasta ahorita haciendo este vídeo y también para los que vengan un fuerte abrazo un fuerte saludo para todos ustedes muchísimas gracias en verdad muchas gracias por apoyar este canal recuerden que esto de la música este es bonito es es algo que me agrada me gusta siempre me ha gustado y este ahorita lo estoy haciendo gracias a ustedes y gracias y gracias y gracias no tengo palabras para agradecerle todo lo que han hecho y han hecho posible que mi canal esté creciendo cada vez más se los agradezco contó mi corazón pronto igual subiré vídeos de diferente tipos espero que les guste sea de su agrado que dios los bendiga cada uno de ustedes y a toda su familia y seguiremos adelante por ustedes amigos le echaré más ganas le trabajaré más fuerte para seguir subiendo contenidos aquí en el canal de sequifan 21 el teniente fantasma dj fuerte abrazo para todos y nos vemos hasta la próxima gracias